¡Gracias! Es un partidazo internacional el que se nos viene. Los que se vienen a continuación seguramente serán un partidazo. Es Uruguay contra Rusia. Ojalá que esto no se vaya para largo, Marito, porque tengo que ir a hacer un par de compras todavía. Los souvenirs no los tengo todos todavía. A mí también me faltan algunos de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos han recibido, Marito, con alfombra roja en esta ciudad de Rostov. La verdad que ver gente tan simpática y tan amable te llena de orgullo. Merece un estadio así como este. Este es el once inicial del cuadro celeste. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Hasta están los once rusos que saltarán a la cancha. La elección es de un 3-5-2 clásico. Dos hombres por delante de la línea defensiva y un armador, un 10 por detrás de los puntas. ¡Gracias! Llegó la hora, Mario. Arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es, Fernando. Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. Alexander Golovic. Ahí están los rusos avanzando. Lateral en ataque. Ahí se pone la pelota en movimiento. Che, pará. Dan un respiro, por favor. El balón está suelto. Matías Vecino. Ahí va, habilitado para definir. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Matías Vecino. Matías Vecino. Leidre ventaja a favor de Uruguay. Controla la pelota y sigue. Y va a probar. Hace bien. Arquero se queda con ella sin el rebote. ¡Epa! Este es buena. Edinson Cavani. Y esa pelota que se pierde en el camino. Allen Segoe. Todo pelota en la barrida. Edinson Cavani. Rodríguez. Se viene acercando. Suárez. Alan Sacoen. Sopnin. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. La selección uruguaya tiene este tiro libre. Le va a pegar. Excelente el defensa. Parecido como Salvador en el fondo. Fedor Smolov. Y devuelve la pelota. Alexander Golovkin. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Fedor Smolov. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Colasso para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Varios de esos goles que son más fácil. Hacerlo que ganarlo. Bien. El Ricardo Agrao. Realmente el pancha había sido muy bueno. Solamente tenía que jugar. Después del gol, el técnico de los más contentos. Por fin tiene ventaja el equipo. Arrenca nuevamente el partido. Uno a cero. Jiménez. Corta bien esa pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Lleva la pelota. Sovnin. Alan Sagoe. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Se lo están prestando el balón que cambia de dueño. Sovnin. Aleksandr Golovín. Rusia que no duda y ataca. Ha perdido la pelota. Diego Godín. Interceptando el pase. Pelota desde la banda para la selección rusa. Esta pelota viene al costado. Luis Suárez. Edinson Cavani. Se deshaya jugada que ha hecho Cavani. Directo el compañero. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Luisito Suárez. Matías vecino. Ahí está la pelota regresando. Entre zona de peligro. Transporta el balón. Y ahí le pega. Se cruza bien para tapar. Aleksandr Golovín. Aleksandr Golovín. Alain Chakor. Ahí están los rusos avanzando. Aleksandr Golovín. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Cuidado! Edinson Cavani. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Aleksandr Golovín. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Matías vecino. Edinson Cavani. Luisito Suárez. Le están sumando dos minutos de agregado. Suárez. Esto muchachos. Se andan regalones hoy. Alain Chakor. Alain Chakor. Compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. A ver. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Veders-Morov. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Veders-Morov! 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 Uruguay arranca el segundo tiempo. ¡Epa! ¡Este buena! Esa pelota cruza el área y quema fuego. ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! Sánchez. Carlos Sánchez. Y allá del pelotazo al frente. Kevin que ha logrado meter la frente de esa pelota. Matías vecino. Los uruguayos que no aflojan y atacan. Veders-Morov. Y no hay forma de sacársela. Matías vecino. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. ¡Cuánto seré! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Fuera de juego viene el árbitro en esa. Nada que protestar. Edinson Cavani. Venían bien y han perdido Fedor Smolov Sovnin Aleksandr Lleva la pelota a zona de peligro Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Será lateral para Rusia Y está todo preparado para que se realice el cambio Aleksandr Golovic Rusia que no duda y ataca Edinson Cavani El Cebolla Rodríguez Hace bien la defensa y quedarse con la pelota Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Parecía que estaba habilitado Sovnin Y devuelve la pelota Han perdido la redonda El Cebolla Rodríguez Se decide y lo voy a atacar Alan Secoe Ross Pudo hacer mucho más Matías vecino El Cebolla Rodríguez Entra el jugador y quizá tenga una Llega el axal Edinson Cavani Buena la entrada La pelota sigue suelta Fedor Smolov Sigue con la pelota Matías vecino Suárez Va de nuevo con la entrega Su compañero Buena pelota de espalda De los defensores Lo dejaron solito Lee Suárez Para alejar el peligro Lo que convenga Incluso hasta el zapatazo Hay lateral Un cambio que seguramente Está diseñado Para aguantar el resultado Ramírez Edinson Cavani Balón cargado de peligro Este centro termina sin peligro Entre zona de peligro Rodríguez El fútbol jugado Con las manos En zona de peligro Carlos Sánchez La va a tener Luis Suárez Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Un partido Para vivir de pie Aún no se define Ha recuperado muy bien El cuadro defensivo Rodríguez Era bueno Fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar de mantener El resultado Ya van 38 minutos De la segunda parte Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Alexander Ahí están los rusos Avanzando Se viene acercando Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Jiménez Suárez Suárez Solo queda un minuto Jiménez Ahí nos muestra Ahí nos muestra el tiempo Agregado Dos minutos Sin entrar En locura Debe darse prisa De momento Lo están haciendo bien Buscan el empate Ese de estos momentos Que el árbitro señala el final Del compromiso Sería interesante ver como los medios Lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente